Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Charlotte Tokyo. Hoy os traigo un doble unboxing, la primera temporada de Ataque a los Titanes, divididas en dos volúmenes. El volumen número 1, primera temporada, parte 1, episodios del 1 al 12, en 3 Blu-rays, más un libro, más DVD de extras, es una crátula, una edición de slipcover, y aquí lo que contiene la edición, aquí la contraportada, algunas imágenes, la sinopsis, todos los episodios que hay en este volumen, los extras, la información de audio subtítulos, aquí el libro del Blu-ray, es un libro bastante grueso, Ataque a los Titanes, volumen 1, aquí los personajes, la calidad del papel es un poco más fina, que de algunos unboxing, que veremos bastante claramente, pero bueno, es bastante pano, y como vemos, mucho que leer, fotos, con los primeros, los personajes, los personajes en el comics voy a romper los cómicas y los episodios Vamos a ver que esto nos gusta tener en nuestras ediciones, que es un poco de ejemplo. Aquí, otra tira cómica. Y ahora vamos con el blu-ray, que tiene el plástico. Como podéis ver, es la misma carátula que tenemos en el cover. Primera temporada, parte 1, episodio del 1 al 12, entre los blu-rays, más el hilo, el video de extras, colombia 1. Y aquí, la contrabotada, la misma que tenemos en el cover, con toda la información. El blu-ray. Evolve 1, episodio 1 hasta el 4. El blu-ray 2, del 5 al 8. El 3, del 9 al 12. Y aquí, el disco extra en DVD. Y aquí podemos ver que es una carátula reversible. Tenemos esta, y esta es la que tiene principalmente. Te vamos a dar la vuelta y así. Tengo dos carátulas diferentes. Una para el cover, y otra para el blu-ray. Me quedaría con esta contada. Bueno, este es todo el contenido. El libro, el blu-ray. Y viene todo en este slipcover. Ahora os dejaré las fotos del menú. Continuamos con el volumen 2. Lo mismo en primera temporada. Esta vez parte 2, del episodio 13 al 25. También en 3 blu-rays. Más un libro, más el DVD de extras. La carátula diferente. Aquí, lo que contiene es la edición. Ataca a los titanes 2. Y las características. Sinopsis. Algunas imágenes. Todos los episodios. Todo el contenido extra. Información de audio y subtítulos. Como podéis ver, aquí es una carátula diferente. Aquí el libro. Igual el diseño que tenía el libro del primer volumen. En este caso, tiene el 2. Pero bueno, ataque a los titanes. 2. Y bueno, aquí tiene también los personajes. Tendrán tiras cómicas, supongo, también. Sí, lo ves. Bueno, aquí mucha letra. Aquí los episodios. Aquí los episodios. Ahora vamos con el blu-ray. Como hemos podido ver. Las características son diferentes. Tal vez la reversible sea esta. No lo sé. Ahora lo venimos. Aquí primera temporada. Parte 2. Episodio del 13 al 25. En 3 blu-rays. Más libro, más DVD extras. Y aquí la misma información que tenía la contrapuntada. Aquí cambia algunas imágenes. Bueno, cambia todas las imágenes. Y aquí el primer blu-ray del 13 al 16. El segundo blu-ray del 17 al 20. Aquí el tercer blu-ray del 21 al 25. Y aquí el DVD con el material extra. Y sí, podemos ver que la carátula que está aquí detrás es la de la portada del slipcover. En este caso dejaremos la que estaba puesta. Ya si hay dos carátulas diferentes. Y ahora os dejaré las fotos del menú. Y bueno, hasta aquí el top unboxing de la primera temporada de Ataque a los Titanes. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Saben de hacer tiempo passive! ¡C�